¡Muéstrate! No tiene sentido seguir ocultándote. Yo sé quién eres. ¿Qué sucede? ¿Lo conoces? Y más importante, sé lo que eres. Niño, bajo el suelo. ¡Ahora! Pero dijiste que nunca bajara. ¿Quién es? No lo sé. ¿De qué está hablando? No lo sé. Entra. Solo dime lo que quiero saber. No hace falta derramar sangre. Creí que eras más grande. Pero sin duda eres tú. Estás muy lejos de casa, ¿eh? ¿Qué quieres? Oh, tú ya conoces la respuesta a eso. Lo que sea que busques, yo no lo tengo. Deberías marcharte. ¡Ja, ja, ja! Y yo que pensaba que los de tu clase eran más civilizados. Mucho mejores que nosotros. Más inteligentes. Y aún así te escondes en el bosque. ¡Como un cobarde! Tú no quieres luchar conmigo. Pues te aseguro que sí quiero. Vete de... ...mi... ...hogar. Tú... ...vas a tener que matarme para que eso pase. Te lo advertí. Finalmente. No escuchaste. Aquí estamos jugando. Es un juegazo. No te muevas. La presa más noble deja la cacería con dignidad silenciosa. ¿Presa? ¿Silencio? ¿Dignidad? Tú no me conoces. No te librarás tan fácil de ser gay Kravinov. Oye, el hombre araña no se va por lo fácil. Ay, me hiciste hablar en tercera persona. ¿Y solo por eso? ¿Quién era? Me conocía. Conocía mi pasado. Como me encontraron después de todo este tiempo. Faye. ¿Qué hago? Nuestro hijo no está preparado para llevar tus cenizas hasta la cima de la montaña. Y yo tampoco. No sé cómo hacerlo sin ti. Sí. Pero no podemos quedarnos aquí. Niño. Había tanto que... Pensé... ¿Estás bien? Estoy bien. Ven. Recoge tus cosas. Nos vamos.